Hola, bienvenidos a su curso introductorio de SAP MM en la plataforma de Open Webinars. Mi nombre es Gabriel Reyes, llevo seis años trabajando como consultor SAP. Empecé trabajando en Venezuela, trabajé en República Dominicana y ahora aquí en España. Me he dedicado en estos cinco o seis años a trabajar con módulos logísticos. Empecé como consultor PP, que es el módulo de planificación de la producción. Luego hice proyectos de implementación de calidad, que es el módulo de QM. También he trabajado en proyectos de mejora continua y en proyectos de soporte de mantenimiento para los módulos de MM y SD. En los últimos tres años me he desempeñado como jefe de proyecto en distintas implementaciones. He trabajado en empresas del sector manufacturero, industria de producción masiva, alimentos, por ejemplo, producción de leche, producción de mataderos cárnicos. También en empresas farmacéuticas. Aquí en España trabajé en la implementación de una empresa que hace cables eléctricos. También en empresas de automoción, en fundiciones de hierro, entre otras. Dentro de mi recorrido, creo que llevo algunos 18 proyectos, entre los cuales diferencio proyectos de implementación, rollouts, upgrades y soporte. De esos 18 proyectos he participado en coordinación o como jefatura de proyectos en unos cinco o seis proyectos. Me pueden encontrar en esta dirección de Likeding. Será un gusto para mí interactuar con ustedes por la plataforma por medio del chat o en la propia plataforma de Open Webinars. Los requisitos para este curso es simplemente ganas de aprender y preferiblemente tener un acceso a una máquina de SAP para poder ir haciendo los ejercicios que durante el proceso, durante el curso vamos a ir desarrollando. Lo que queremos darles en este curso es un pequeño overview de lo que es el módulo de MM, principalmente en la parte de compras, que puedan manejar, entender cómo es un flujo de compras en una empresa que tengan implementado el RPSAP, cómo es un proceso de subcontratación, cómo es un proceso de una compra de un material de servicio que esté imputado, por ejemplo, a un centro de coste. Entonces, queremos que tengan los conocimientos que pese a las particularidades de cada empresa puedan conocer de forma holística cómo es el flujo del proceso, cuáles son las principales transacciones y qué es lo mínimo que deben saber para poder enfrentarse a estas tareas. Finalmente, el objetivo del curso es entonces proveer todas aquellas herramientas necesarias para poder desempeñarse como una persona dentro de un departamento de compra o empezar a tener nociones para empezar a trabajar como consultor de MM. Hasta aquí este vídeo de SAP. Espero que les haya gustado. Si quieren seguir aprendiendo sobre SAP, den clic en el botón e ingresen en el curso de OpenWebinar. ¡Suscríbete al canal!